Suspensión de clases en todos los niveles por Frente Frío Número 14. Villahermosa, Tabasco, a 25 de noviembre del 2014. Aviso. Ante los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, sobre la posibilidad de lluvias intensas en la entidad a partir de las próximas horas derivado del Frente Frío Número 14, la Secretaría de Educación informa que se suspenden las clases este miércoles 26 de noviembre en las escuelas de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior, tanto públicas como particulares y en todo el territorio tabasqueño. La dependencia indicó que la decisión se toma en coordinación con Protección Civil del Estado, con el fin de salvaguardar la integridad física de los alumnos y docentes. La Secretaría de Educación precisa que la determinación de suspender clases en todo el Estado para este miércoles 26 de noviembre es sólo como medida preventiva, y que de no haber otra indicación el jueves 27 de noviembre deberán reanudarse las clases.